Desde la organización se ha destacado que no ha sido uno de los mejores torneos, aunque a Janúlu Jiménez le acompañó la suerte en varias ocasiones, logrando meterse en esas semifinales. Ángel Ruiz cayó estrepitosamente en 16 avos, haciendo un partido espectacular y ante un gran jugador como es Kini, Bemba Romero, el que en el primer tiempo ganaba por 3-0 y al que se le anuló otro gol por salirse la chapa del campo. Ruiz desplegó un ataque que no pudo Kini superar, pero en tan solo un minuto del término del primer tiempo, Kini lograba un gol y ponía el marcador en 3-1. En la segunda mitad ya se midieron las fuerzas y después que al cacereño se le anulara un gol por el mismo motivo que se le anuló a Ruiz en la primera parte. Romero consiguió en extremis empatar la eliminatoria a 3, tras cometer Ruiz un fallo imperdonable a falta de 35 segundos para la conclusión. Se llegó a la tanda de penaltis que congregó sobre la moqueta a la mayoría de los aficionados que se acercaron al torneo. Se llegó a tirar 15 penaltis por jugador tras ir marcando consecutivamente tanto uno como otro jugador. Pero la presión iba haciendo mella en los jugadores y tras dar tres palos Kini y tener la ocasión de entrar, Ruiz no tuvo la misma suerte y después de tirar 15 penaltis perfectos, los falló todos. Gran partido entre tres grandes del fútbol chapas, Carlos Cabeza, Antonio Fernández y Sergio Panes. El resto de jugadores que se presentaban al torneo por parte del club sanroqueño cayó en octavos. Y previsiblemente, puesto en las apuestas, eran claros favoritos a la victoria final. El ganador de este primer Open 2014 fue José Armario de Mérida.